hola bienvenidas y bienvenidos a todos a la segunda parte de planet soh acá con mi amigo hola buenas noches en realidad este juego habíamos sacado de la primera parte hace mucho mucho tiempo así que como nos acordamos mucho lo que hicimos fue jugar la parte 2 que vamos a jugar ahora la parte de los simios los jugamos así en realidad pasamos no pero estábamos como medio pero estamos practicando tengo que practicar porque no nos acordamos nada claro por eso como lo habíamos jugado jugado hace mucho practicamos la parte 2 y por eso se ve las tres estrellitas como argentina pero fuese como dos semanas así que tampoco nos acordamos tanto bueno vamos a jugarlo a empezar el proyecto de conservación de simios de madagascar y se dice reanudar porque como lo habíamos jugado que vamos a poner nueva partida esta el monito ahí cargando viste la dificultad media sí 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 no pero variará de la plata que te dará no qué onda que sí o más misiones vamos a ver no 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 puse la cámara del par de la del lado derecho para que puedan ver la parte de las misiones pero creo que ahora hay que cambiarlo no al parte izquierdo si es verdad bueno después de esto lo cambiamos o ahora también ya veremos ah no sí porque después aparecían carteles de los animales me parece no cuando lo seleccionabas no sé cómo se verá pero creo que fue rápido no está ahí vamos vamos madagascar el viejo te doy la bienvenida a madagascar nada que ver con la plomita y vieja inglaterra salvo por la lluvia supongo las selvas tropicales no salen de la nada el zoo en el que trabajarás es un difugio para simios donde se realiza un trabajo de conservación importantísimo y no sólo con los primates sino con todo tipo de especies pero los grandes simios son nuestros parientes más cercanos y ahora sí fíjate cómo los tratan en muchos sitios bueno la verdad es que parecido a cómo tratamos a nuestros parientes de verdad el caso es que me he propuesto hacer una buena obra con nuestras actividades si al marchar nos dejamos una parte del mundo en mejor estado que como nos la encontramos nuestra vida habrá valido la pena y hablando de estados tengo la terrible sensación de que dejé la casa en uno lamentable cuando vuelva seguro que mi vida no valdrá la pena para nada me chupo el huevo de la vida familia de mierda qué te parece madagascar para mí es demasiado cálido no te voy a engañar tanto tiempo pero es donde está el refugio de primates de verni aunque no hay sólo primates tenemos todo tipo de animales qué te parece si le echamos un vistazo empezaremos visitando a los lémures rufos rojos los lémures rufos rojos viven en la selva de masoala en el noreste de madagascar su esperanza de vida está entre los 15 y los 25 años no está mala que no muy bien pues cuando quieras iremos a ver los orangutanes de borneo con un gato casi 20 un poquito más que un gato y son rojos qué bonito qué bonito a ver uno grandecito mira ahí se descanso si se puede ya me la lleva queriendo le falta estimulación oh acá está uno grandecito el culito atravieso la madera tiene la colita peluda qué bonito mirá vamos a posar qué simpático bueno vamos a dejar de apreciar a la cruz y también se abra esa ventanita si ya que vamos a acercarnos por acá que nos dijeron Gladys el orangután de borneo es una criatura maravillosa siempre está entre los favoritos de cualquier zoo que tenga la suerte de tener una piedra por qué no los miras más de cerca abre el panel informativo y ve a la cámara de los animales no, aléjate no te parecen increíbles un poquito, no sé Gladys en cuanto hayas terminado iremos a visitar a nuestros maravillosos bonobos son toda una institución es el mismo bono, ¿de qué estás hablando? no, ese, ¿cómo van a ser los mismos? ese ah, tenés razón, estaba chiquito y feo este sí está más lindo mirá tenía estoy creciendo, déjeme romper la huevo ese me van ganas de montarlo a ver, a ver, ¿qué pasó? todo el culo cagado hola oh que me he mirado anda por allá oh, oh bueno, basta, basta vamos a hacer la misión no, no la escuché a Gladys se puede repetir lo que dijo Gladys ah, claro, se puede repetir yendo por acá acá, repetirlo en cuanto hayas terminado iremos a visitar a nuestros maravillosos bonobos son toda una institución ah, bonobos ah, bonobos vamos con los bonobos oh, mira, seleccionado qué bonito será el bonobo mira por dónde hemos llegado justo a tiempo se ha desplomado una de las barreras del hábitat y como era de esperar uno de los bonobos se ha dado a la fuga vamos a tener que atraparlo eso pero antes deberíamos guardar al resto para evitar que también se escapen seleccione el límite del hábitat para consultar su panel informativo tiene que salir de la cámara de mono ahí está no, 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 no salí primero de ahí porque estás en modo tipo de comprar ah, que tienes razón ahí está, una sola vez toca bien ahora, abre las pestañas de los animales acá, la patita la patita vamos a cerrar todo ¿cómo era esto? eh... y haz clic en guardar todos los animales para guardar a los bonobos la cajita de lado guarda esa cajita ahora necesitamos que un veterinario recupere al bonobo fugado pero veo que el último se nos marchó para investigar la selva esta situación no se sostiene habrá que sustituirlo a la de ya vayamos a la sección zoo y luego a la de gestión del personal eh... aquí encontrarás a toda la plantilla pero ahora no tenemos tiempo para detenernos en cada uno de ellos contrata a un veterinario no, 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 puse este vendedor ah... no sabía leer la pelusa clic, clic secundaria si me parece sí, sí, clic secundaria después, haz clic en un camino para situar al veterinario en el zoo acá cerquita sí como comprobarás, la barrera se ha desplomado es evidente que alguien ha descuidado su trabajo vamos a sustituirla selecciona la barrera para editarla luego elimina la sección de la barrera rota y sustituyela por otra nuevecita ah, ahí está ¿qué más? selecciona la parte de la barrera editar barrera esa... pero esa no, la que está rota por eso, pero apretaría me dijo... ah... eliminar, ¿no? sí, con sub ahí ponemos sub muy bien ahora que hemos solucionado el problema tenemos que añadir medidas de seguridad en la parte superior así, los bonobos no podrán escapar escalando qué pelotudo tienes que asegurarte de haber seleccionado el fragmento de barrera adecuado selecciona la barrera primero ahí está, ahí está y ahora sí venga vamos ahora a la sección opciones para seleccionar en qué lado hay que poner la medida de seguridad ah, el último de los lados me parece y dice bien es más probable la fuga de un bonobo que la entrada de un visitante ya está muy bien creo que ya podemos sacar los bonobos que habíamos guardado, ¿no crees? bueno los pobrecitos se ponen tristes si los dejamos ahí demasiado tiempo selecciona la barrera del hábitat para volver a abrir su panel informativo ah, bueno, está bien luego, abre la pestaña animales no sé si es guardar por último, haz clic en sacar todos los animales para dejarlos fuera más de uno saldrá pitando a hacer sus necesidades a ver, a ver, a ver no llego, no llego parece que con el veterinario se marcharon también los mecánicos del zoo fueron todos en la mierda, boludo tenemos que contratar a otro par para que nos ayuden a prevenir más fugas los mecánicos hacen todo tipo de cosas por el zoo pero una de las más importantes es el mantenimiento de las barreras de los hábitats sin mecánicos que las reparen, éstas se abiertan y se desploman y antes de que te des cuenta, estarás rodeado de animales fugados vayamos a la sección zoo y luego otra vez a la de gestión del personal sí, sí, sí contratar a un mecánico y haz clic en un camino para situarlo en el zoo uno, dos muy bien, bronce hemos trabajado mucho, ¿a que sí? buen trabajo yo iría a tomarme algo pero creo que Bernie quería comentar algo contigo claro, lo paga el negro bernard bernard me comentan que un bonobo te ha dado problemas y se ha escapado lo importante en estos casos es actuar con rapidez y evitar que el animal robe ropa, se la ponga y salga paseando por la puerta como si nada ah, re inteligente que flash a Bernie otra de las funciones principales de los veterinarios es la investigación de los animales lo que les permite desbloquear nuevos estímulos información adicional para los recursos educativos programas de cría mejorados y mejoras en la calidad de la comida de la de los animales no de la del personal para mejorar la calidad de la comida de la cantina no haría falta investigar, sino un milagro en fin, como ves la investigación es clave para dirigir un zoo para que los veterinarios puedan desarrollar sus investigaciones necesitamos un centro de investigación algo de lo que también carecía este zoo vamos a construir uno ya he marcado la zona donde vas a ponerlo bien como habrás comprobado ya existe un edificio en la zona donde quiero que pongas el centro de investigación no te preocupes como verás, el edificio no es más que un cascarón vacío en el que podremos colocar nuestro nuevo edificio si seleccionas el centro de investigación para ubicarlo y lo desplazas sobre la carcasa se te preguntará si quieres añadirlo al edificio ya existente pero la puerta es esta haz clic y ya lo habrás añadido pero eso solo no basta para empezar tendrás que girar el centro de investigación hasta que se conecte con el camino ah, está bien, sí por ahí subir un poco más tal vez, ¿no? por ahí está muy abajo ah, sí, mira bien, un trabajo excelente ahora que tenemos un flamante centro de investigación también tenemos tareas para veterinarios por cierto, merece la pena apuntar que los veterinarios solo investigan cuando no son requeridos en otro sitio dicho esto, siempre podrás cambiar las atribuciones del veterinario en su panel informativo pero no nos preocupemos de eso ahora queremos que nuestro veterinario investigue el lémur de cola anillada vayamos a la sección zoo y luego a la de investigación veterinaria aquí verás una lista de los animales presentes en el zoo y también de las enfermedades potenciales que pueden afectarles arrastra ahora al personal veterinario sobre el lémur de cola anillada para empezar a investigar volver, poner ahí está, y ahora arrastra a Greta Austin al lémur ahí está no, al de arriba qué puta madre ahí está, pero puedo poner dos, mirá ah, 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 sí, se cambió ahora que lo pienso no sé si hay carteles informativos o altavoces educativos junto a la mitad de los lémuros no hay que ver vamos para allá vamos para allá y pongamos alguno para que nuestros visitantes lo puedan saber todo sobre estos peluchines al hipopótamo al hipopótamo sí, venga investiguen al lémur hipopótamo se lo confundió con la ardilla, bueno se desconoció qué carajo hay ahí primero vamos a poner dos carteles informativos puedes colgarlos en las barreras del hábitat a la altura de los ojos de los visitantes o si lo prefieres ponerlos en un soporte hola a ver un hijito no se hace el lago te estoy contando el truco alejate un poco está está muy cerca a ver si me cachorrito uy, sí, ahí veo un piano mirá qué peti hizo qué bonito alejate un poco ahora o más alejate y otro duerme bueno, vamos para la misión de Gladys esta red la socialización está para el culo ¿qué dijo Gladys? ahora repetime por favor primero vamos a poner dos carteles informativos puedes colgarlos en las barreras del hábitat a la altura de los ojos de los visitantes o si lo prefieres ponerlos en un soporte cerra la información del peluche peluche claro gracias gracias dos carteles informativos sí a la altura de tu vieja jajaja rebroso no, ese no es el primero este pucho el segundo digo, perdón cartel informativo jeje qué guau subilo más ah no, está bien, sí, ahí está perfecto uno dos le faltó poner otro, eh espérate espérate algo está raro, ¿no? ahora que están situados tendremos que decidir sobre qué animal mostrarán información por un puerto selecciona uno de los carteles para ver si hermano el informativo no escuché que selecciones el cartel y le pongas la información de seleccionar la cosa el desplegable selecciona el lémur de cola anillada esta parte imagino que era evidente cuando vincules un cartel de información o un altavoz con un animal asegúrate de que el animal está cerca si no lo está puede crearse confusión entre los visitantes y no aprenderán tanto picacho ya hemos puesto los carteles de información y ahora toca poner un par de altavoces los altavoces reproducen una grabación para que los visitantes aprendan mientras ven animales así les ahorramos el laborioso proceso de la lectura una cosa que hay que tener en cuenta es que no conviene poner muy cerca los altavoces si lo haces los visitantes no entenderán lo que dicen arriba en los palos los postes no no me voy a profundidades requiere para arriba en la profundidad ahora sólo hay que vincular los altavoces con los lémures de cola anillada tal y como hiciste con los carteles de información no la concha tu tía 4 hay uno que lo voy a borrar que lo puse bajito a poner la cámara blanco y coso para ver allá al costado y te la activabas acá no vamos más al costado de eso a esta mira si fuera y ese falta si es amarillo le falta poner información fenomenal algo a tener en cuenta es que tanto los carteles de información como los altavoces necesitan electricidad de poco servirán sin ella parece que ya se ha completado la investigación veterinaria sobre el lémur de cola anillada vamos a recoger los resultados podemos hacerlo haciendo clic en la notificación o volviendo a la zona de investigación veterinaria enhorabuena ha desbloqueado un nivel de investigación para recoger los frutos de la investigación continuar para tu información los veterinarios continúan investigando a los animales incluso después de completar un nivel de investigación si es que cuando te enfrascas te enfrascarías tras llenar de estímulos la vida de nuestros visitantes hagamos lo mismo con la de los lémures de cola anillada hay animales como los lémures que necesitan trepar esto significa que deben disponer de cierta cantidad de espacio para hacerlo algo que puedes conseguir construyendo estructuras escalables vamos a averiguar cuánto espacio escalable más necesitan nuestros amigos ¿vale? selecciona un lémur para ver su panel informativo ahora haz clic en la pestaña terreno seleccionas una persona eh tienes que volver a seleccionar al lémur a un lémur dijo aunque si tenés razón si seleccionas la barrera te podes ir a parte de animales y seleccionas directamente al animal al lado de la pestaña terreno no sé si es el camino o cualquier tipo de agua ahí está ahí 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 Le falta juguete, dice Si, juguete, ¿en el qué? Mira uno chiquito Oh, lo llegamos a ver, estos no se No, estos no Pero son parecidos al de Mooray Si Están comiendo Las colas negras Estimulo juguete En Ah, en el hábitat Bueno De Moor Ah, con acento tenes que ponerlo No, no, no se Creo que es el de arriba Este Ahí está, si Está lloviendo No, no, pará Pero estás en la casilla correcta Ah Estás en estimulación esa cosa Comida y agua Ese Si, estaba bien De pelota Si, eso también No me deja No me deja Dice Fuera del área de colocación ¿Qué es eso? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ahí adentro tenes que ponerlo No, allá afuera lo estabas poniendo me parece Si Ahí, 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 ponelo a ver No Esa regadera, sí Ahí está, viste Pero seleccionaste bien entonces a los otros Porque por ahí seleccionaste a otro animal que no tenías que seleccionar Ahora, haz clic en la pestaña terreno No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Anda, mira Como verás, los lémures necesitan mucho más espacio escalable Y fíjate cómo son las cosas Aquí tengo una estructura escalable ya construida Puedes colocar esta o construir otra desde cero Por cierto, la necesidad de trepar no es la única por la que tienes que preocuparte Otros animales, por ejemplo, necesitan cierta cantidad de agua en su hábitat para poder darse baños No hay tiempo para aburrirse Ahí por eso Sí Una estructura escalable ideal para ellos Les va a encantar Pero sabes que les gustaría todavía más Una mejor comida Aunque eso es algo cierto para todos, ¿no te parece? Puedes desbloquear mejoras en la calidad de la comida a través de la investigación Afortunadamente hemos desbloqueado mejor comida para los lémures Piedra ponele cerca del agua Vamos a abrir el panel informativo seleccionando el hábitat del lémur Perfecto Ah, está bien Una estructura escalable ideal para ellos Les va a encantar Pero sabes que les gustaría todavía más Una mejor comida Ah Aunque eso es algo cierto para todos, ¿no te parece? Puedes desbloquear mejoras en la calidad de la comida a través de la investigación Afortunadamente hemos desbloqueado mejor comida para los lémures Solo hay que asegurarse de que se la pongan Vamos a abrir el panel informativo seleccionando el hábitat del lémur Ah, selecciona el hábitat No, no, salida dices para comprar Así, ahora la pestaña animales Ya estamos Como verás, aquí se ajusta la calidad de la comida Haz clic en el menú desplegable y selecciona calidad de comida segundo grado Mmm, segundo grado Arriba Se me hace la boca agua Sí Segundo grado Una estructura escalable nueva y mejor comida Estás malcriando a esos lémures Estás mimando Creo que ya es hora de hablar de una de las responsabilidades más grandes del zoo Soltar animales en la naturaleza Verás, cuando valoremos que un animal está listo, podemos liberarlo en su hábitat natural ¿Qué convierte a un animal en buen candidato para su suelta? Un factor importante es la edad Me refiero a que no podemos soltar ejemplares muy jóvenes Ni tampoco a los más ancianos Tienen que ser fértiles además Al fin y al cabo, la idea es repoblar sus hábitats naturales Así que los candidatos óptimos deben contar con un gen de fertilidad elevada La edad y la fertilidad del candidato combinadas Determinarán los créditos de conservación que obtendremos al soltarlo La importancia de los créditos de conservación es vital Son el fluido vital de tu zoo Porque conseguirlos te permitirá adoptar a todavía más animales Y lo que es más, los animales que adoptes serán de mayor calidad Bueno, pues con esto en mente vayamos al hábitat del orangután Orangután, eres un orangután El muro más feo, dijo Si eres tan amable, busca al orangután de Borneo, Agun, en su hábitat Y selecciónalo, por favor Orangután, orangután, orangután En cada bandertán, de uno en uno Para ver su nombre o seleccionar la barrera del hábitat Tira la pestaña de los animales en el panel informativo del hábitat Y buscarlo en la lista de animales Cállate Quiero buscarlo uno por uno Ahí está Ahí está, hay uno Para la que está este chiquito Ah, qué chiquito Homero En la lista Ese es chiquito, ese es chiquito por eso Sí Qué hay que hacer aparte de buscarlo Ah, ahí está Ah, no, es una investigación Muy bien Y buena del caribe Ahora podés volver a mandar a Greta que investigue otro El que vos quieras Y el hipotálamo Dale No, pero tenés que ir a la parte de volver Ahí? Ah, lo hice muy bien, qué bueno Claro ¿Cómo era? ¿Qué dijo? No, no me acuerdo Greta Si eres tan amable Busca al orangután de Borneo Agu En su hábitat Agu Y selecciónalo, por favor Puedes hacer clic en cada orangután de uno en uno Para ver su nombre o seleccionar la barrera del hábitat Ir a la pestaña de los animales en el panel informativo del hábitat Y buscarlo en la lista de animales Acá? ¿Dónde están animales? No, no, no Te digo Se cerra todo eso Tenés que tocar las paredes Ahí está Ahora vas a animal Y busca por el nombre Ahí está Agun, el primero de todos ¿Doble clic? Doble clic Doble clic Este juego está acá, pum Uh, justo cago Uh Como en los videos que la gente que se Sí Sí, la patita Ya está Gladys dale Gladys dale Gladys Shhh Y Gladys 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 Ah, mirá Ahí dice que hagas algo Sale de ahí Aprecio Ahí Ahí Abajo Acá Ah, para soltar Hay que soltarlo Soltar Sé que da pena verlo marchar Pero seguro que es feliz en la naturaleza Y es un candidato ideal para la suelta Joven, fuerte y fértil Has hecho un gran trabajo Tienes mucho potencial, ¿sabes? Ah Dale, bueno, que sigas Ah Veo que has estado haciendo los deberes Aunque aprender cosas sobre el lémur de cola anillada Es tan bonito que casi no parece trabajo Supongo que si en el instituto hubiese estudiado menos mates Y más primates, habría sacado sobresalientes Estupendo Vamos a construir un nuevo terrario en el hueco que ha quedado No Solo hay que añadirlo al edificio como antes con el centro de investigación y ponerlo en el hueco Terrario No, es el último Me dejó, ¿no? En algún momento Ahí está Ve para arriba Lo puse mal, ¿no? No, no puse nada ¿Seguro? Sí Está vacío, ¿no ves? Pero pensé que puse el de atrás Ah, no, no, no ¿Dónde era? Eh, ¿instalaciones? Sí Oh Ahí ha entrado en un momento Ahí está Y ahora subilo Ahí está Ahí está Ahí está Right Ah Ahí está ¿Qué kill pasaste? Ah ¿Qué kill pasaste? Perfecto. Ahora vamos a adoptar un animal de terrario para que habite él. ¿Qué te parece un monstruo de gila? Abre la sección intercambio de terrarios y adopta uno. Igual que con los animales de hábitats, tendremos que enviar al monstruo de gila al terrario. Haz clic en él para enviarlo allí. Cuando envidas un animal al terrario, se le asigna automáticamente la configuración adecuada. Pero eso no significa que esté del todo listo. Nos toca terminarlo. Empezaremos por añadir algunos estímulos. Haz clic en el terrario para consultar su panel informativo. Si pones el mouse sobre la barrita roja, te dice... Uy, estabas bien, ¿eh? Sí, tienes que cambiar la temperatura. Como seguro que ya imaginarás, puedes desbloquear más niveles de estimulación, haciendo que los veterinarios investiguen. Ahí está. Temperatura, arriba. Ahora tendremos que establecer la temperatura y humedad correctas del terrario. Apoyar el mouse sobre la parte roja donde dice temperatura, arriba. Haz clic en la pestaña clima. Ahí dice, intervalo ideal 35 a 42. Aquí puedes ver la temperatura y humedad deseables para el monstruo de gila. Puedes cambiarlas ajustando los indicadores que hay abajo. Entre 15 y 25. Haz que se sienta como en casa. 9, te fuiste a 0. 8. No, no, pero vos ponelo ya de una y se va a poner solo. Entre 15 y 25. Está bien. 9. Eso es. Y lo último que necesita nuestra atención es la configuración de las ventanas. Haz clic en la pestaña ventanas. Podemos editar y personalizar cada una de las cuatro ventanas del terrario. Pueden estar cerradas y vacías, tener fondos bidimensionales o incluso un fondo en tres dimensiones. ¿Por qué no pasas un rato jugando con las distintas opciones? Ah. ¿Cuál es esta? Sí. Te pone una imagen 2D, 3D. Ah, está bien. También puedes poner un cartel de información cerca de tus terrarios para educar a los visitantes. Vamos a poner uno ahora. Cartel E. Sí. ¿Era ese o era? Era otro, me parece. ¿Te acordás que...? ¿Cartel? Pero ese es un cartel. Sí, pero... ¿No era el de abajo de todo? ¿Qué dice eso? A ver. Terrario, cartel. Ese. Ese, sí, ese, sí. ¿En el piso o ahí? Yo no me acuerdo cómo era. No veo si me estás... Yo tampoco, no... No sé qué es. ¿Estás segura en ese sí? Bueno, no sé. Pone ese ahí. ¿Por qué lo borraste? Igual que los carteles de información y los altavoces de los glémures de cola anillada, vas a tener que vincular estos al monstruo de Gila. Vamos. Sí. ¿Qué pasa, boludo? No, creo que los que estaban puestos estaban bien. Pasa que la vieja se trabó. Pone de vuelta el... Cártel informativo. El último de todos pone, a ver. Ese. Ponelo ahí, ponelo. Qué sé yo, sí. Ahora salí, seleccionarlo y pon el monstruo de Gila. Fenomenal. Los visitantes podrán saberlo todo sobre nuestro ponzoñoso amiguito. Ponzoñoso. Ahora tengo una tarea importante para ti. Pasa que no sé cómo se pone. No se entiende. Aumentes el número de especies del zoo. Lo suyo es que adoptes tanto animales de hábitat como de terrario. De modo que tendrás que construir un montón de nuevos hábitats y terrarios. Venga, en marcha. Volveré a ver qué tal cuando te quede poco para terminar. ¿Dónde? Cualquier lado? Cualquier lado, sí. Por un caminito. Con poner dos terrarios más, ya está. Así que... Al toque no puede ser. A ver dónde puedo investigar. Por ahí entra la gente. Hagamos un recorrido, ¿no? Sí. Por acá entra. Uh, entrada, señores. Lo primero que vemos es... El lemur. De cola lillada. ¿Y esto qué es? Está vacío. Pasa que está muy alto para ponerlo por acá. No. Aunque... ¡Oh! Qué interesante. Lástima que no me deja ver mucho. Bueno. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No sé. Los mandaba a la mierda. No puedes poner terrarios ahí en medio de la calle. No sé. ¿Cómo era? Un saludo. Ehhh. Instalaciones. Del otro lado. Ehhh. Instalaciones. Del otro lado. ¿Dónde? Poné terrario. A ver si en el buscador te aparecerá. Creo que es el primero, ¿no? El de arriba. El de al lado. Ese. Ah, sí. Ah, son grandecitos. Hmm. Vamos a investigar bien donde lo podemos poner. Cerra eso entonces. ¿Ahí habrá? Ah, sí. Ah, sí. Mirá. Hay que hacerles un caminito. Así no se hace el caminito, eh. Porque si no va a quedar muy ahí. Pero ya está hecho el caminito. No, pero... Despegalo más así la gente puede pasar. Ahí. Acá hay uno. Su propia escalera. Sí, está bien. Y acá hay otro. Qué bonito. A ver qué podemos poner. Ver mercado de animal terrario. Ahí de arriba. Un coracón. Uy, qué bonitos. Vamos a ver que sean fértiles. ¿Cómo era para ver que sean fértiles? Eh, estaba buscando... Fertilidad. Ah, ese parece bien. No, por el primero. Un poquito. Muy poco. 67. Ah, sí. Ese ya... No, pero... Ah, bueno. No sé si ya adoptarlo. Decía. No hay más abajo. Ah, sí. Este. Adoptar. Macho. Faltería una hembra. Dale, vamos con hembra. A ver este. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Sí, estaba bien el de arriba. A ver, esperá por ahí un poquito mejor. Este, mirá. Está. Hombre. Ahora, eh... Tienes que fijarte la temperatura, la humedad. Ponerle piedrita. Sí, vamos a ver cómo está. En diseño. No le gusta el diseño. Sí, nos vemos. Si esto no, sí. Mind ourselves. Sí, esto no importa... Ehm... Esto será el diseño? Fijate en el segundo, ah mira ahí decía diseño, para ponerle piedritas. Iban a ponerle todo, sí, listo, después, fíjate el clima, ecosistema, la humedad. Supongo que será el clima. A ver cuándo... 40 o 60. Bien, ¿qué más? No, pero el diseño ya está, o sea, nunca se va a sentir bien porque está en cautiverio. Tonto. El mercado. Tóndelo. Ver mercado de animales, no, está bien ahí, sí. Bueno, carapoles, muy bien. Epa, tiene una cucaracha, iguanas, sapitos. Vamos a poner ranitas. Una bien fértil. Sí, ahora. Goliat. Este, un macho. ¿Será el cartel del macho? Yo voy a hacer salame, me voy a tirar que no 100% boluda ¿Y los fin tu vida? ¿Qué es ese? El de arriba, ¿no era? El de arriba era ese, el de abajo Ese 100% dice, va, no sé Destino no válido, ¿por qué? No sé ¿Qué dice? ¿El terario qué dice? Contiene animales incompatibles Ah, por eso tengo tipo de rana que pusiste ahí A ver El hipopótamo ya sabe, ¿cómo se llama? A ver, vamos a poner... ¿Y la rana? Ah, la iguana La iguana El caracol, el que investiga en la caracol, ¿no? Sí Polver, dice arriba del... El caracol, caracol tigre gigante Ahí está ¿Qué rana es? A ver, rana Goliath ¿Y qué rana compraste? A ver Eh, abajo pone... a ver ahí Ah, no tenés ninguno Ah, no tenés ninguno Ah, ahí está... Intercambio de terrarios a ese, no sé Sí Sí Ahí abajo, eh... la casita Allá Esa Esa Monstruo de Gilead ¿Qué es? A ver... ¿Es que es como la rana? No Se lo come a... Ah... Tiene que ponerlo ahí como lo saco ahora No, tenés que poner una rana Goliath ¿No? ¿No? ¿Qué querés hacer? ¿Pone una rana Goliath? ¿Una hembra? O un macho Sí, la hembra es la que faltaba Sí, la hembra es la que faltaba Y ahora, por lo bueno al lugar ¡TEMPERATURAS! ¡Están muriendo! ¿Cuánto? ¿Cuánto necesita? A ver... 26, 32 Ah, está caliente Esa lo me da Ah No bajaron, qué raro No entiendo Se cagó, boluda Alerta ¿Qué dice? Si tiene energía... Ah, no hay energía en el lugar Con razón ¿Te acordás como ponerlo? Sí, permiso A ver... Un ratito venido Hay que poner una poronga de energía Pero primero... Pero primero... Qué cosa... No hay... Muy bien... No hay... Cá... Está ahí... Está ahí... Sí, sí, sí... Bueno, estamos en la parte de construcción de Sims 2 Sí, se puso la temperatura, la habías puesto antes, ¿no? Sí, terrario falta ¿Le pusiste piedritas? Diseño, está bien ahí en diseño Ah, tenés que investigar la rana para que... Sí, la está investigando Sí Hay que esperar entonces Hay que esperar ¿Cuántos vamos? Porque en el trofeo dice cuántos... Ahora baja Once Once, falta una Y uno con jaulas El tapir ¿No? Sí, no sé ¿Quieres hacer vos la jaulita del tapir? Sí, la voy Muy bien Bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.